¿Qué ahora? Tiene 27 años, es de Mataderos, es profesor de educación física y preceptor en una escuela y antes de la pandemia trabajaba como bailarín en un boliche de Quilmes. Vamos a ver si lo conozco porque viene de mi barrio, de Mataderos yo me cría ahí. Tal vez lo conocés o qué a todos. Vamos a ver si es de Nueva Chicago, si es de Tellier, si es de Alberti. Ah, bueno, bien, bien, bien. La plaza de Santoshani. Va mucho al gimnasio, che. Va mucho al gimnasio. Vamos a prestar atención. Casi todos los días. Y sigue una dieta muy estricta con permitidos solo los fines de semana. Bueno, vamos a observar ahora a ver cómo se nota en su cuerpo eso. Y vamos a ver si nos toca hoy en la semana. A todo suele pasar a Cristian Infanzo. Esto es muy bienvenido. ¿Cómo va? Mucha facha el pibe, bien. Mucha facha. Bienvenido, maestro. Gracias. ¿En pareja, soltero? Soltero. Soltero. ¿En la búsqueda, tranquilo? No, tranquilo. Tranquilo, el GPS no está buscando nada. No, no, que yo la búsqueda. ¿Qué le pasa? Perdón, Nico, ¿cómo es el tema de la alimentación? Me interesa mucho. Dieta de lunes a sábados prácticamente. ¿En qué consiste la dieta? Ah, proteína, hidrato. O sea, como hago mucha actividad. No sé bien qué es, pero siento desaburrido. Yo tampoco, ¿eh? Proteína, hidrato. Pero no sé si hay uno intermitente, esas cosas, ¿no? Arroz, no, mira, arroz, pollo, carnes. ¿Carnes? ¿Cuál, sabés qué? Lo mejor para chequear si funciona o no la dieta es que te saques la remera ahora mismo. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno. Se la sacó bailando. Ah, se la sacó bailando. ¿Baila? ¿Es un tipo que está trabado, usted? No, no, no. Para nada, pero... Perdón, ¿puedo chequear? No, no muestres esto, lo muestres. ¿Puedo chequear? A ver. A ver. Yo quiero, no sé quién mientras... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está? A ver, si eso no es trabado, yo me tengo que ir. No, no, no. ¿Qué le damos? Perdón, ¿para usted está trabado? Para lavar la ropa, nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Para usted está trabado? Los ojitos de público. Está trabado, eso está muy trabado. Sí, perdón, perdón. Acá el jurado somos nosotros. Está mirando todo el mundo, menos nosotros y el público. ¿Me quieres explicar de qué se trata? Además, te digo algo. ¿Qué es? Una mujer embarazada pidió algo y no se lo cumplió en el toque. ¿Qué pasa que se la va a sacar en el medio del baile? Me la saco, sí, sí, sí. Pero tiene que ser prolijo y sensual, porque ya que es prometedor, que sea con todo. Me la saco ahí adelante de ella. ¡Oh, bueno! ¿Qué va a bailar, maestro? Que tire de ahí yankee. Que tire, 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 que tire. Perdón, perdón, acá tenemos a alguien. ¿Qué pasó? Sí, está distrabado. Alguien está, alguien está trabado. No, no. Perdón, ¿qué haces? Para mí es un arito en el ombligo, vos. No. ¿Vos tenés un arito en el ombligo? ¿Es tu asistente, Mati? Perdón, perdón, ¿puedo pedir algo? Disculpame, ¿la podés meter adentro? No, 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 no. No la pasas. ¿Qué es la para adentro? Perdón, tiene desabrochado el chile. Está rota la para aquí. Vamos, a mí me gustó más, a mí me gustó más. Porque hacele un primer plano de jean. La camisa de cambio. Hacele un primer plano de jean. Levanta, levanta, levanta. Ese jean pide auxilio. Levanta, levanta. Esta no es de... ¿Levanta? No, no, no. ¿Viste esos jeans cansados? Los que ya están usados. Los cansados, ¿viste? Los que agarré todos los días. Es una cansada. No, 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 no. Pide un cambio ya. Por favor. Se viene que tire, que tire, que tire. Atención, se abre la votación en este momento. Que tire, que tire el jean. Que tire el jean. El.com.ar, arroba, canal, nuevo oficial, código, guarda, pantalla. ¿Qué ahora aparece, Nico? Bien, excelente. Ustedes votan, el sistema es un promedio en tiempo real. Ah, arrancan distinto, ahora bien. Se viene que tire, que tire, que tire. ¿Listo? ¿Qué pasa? Todo puede pasar. Puede pasar. Bueno. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como soltada la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que tiene es fuego. Modeno cuando lo suena, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow, navegamos con un browser Con ese paso, te quedan en caso Muévelo, dígala, dale un latigazo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me quedé con la... ¡Sí, no, no! ¡Pará, pará! ¿Cómo hace eso? ¡Se mueve muy rápido! ¡Es un caniche en serio, pará! Pero pará, quiero aprender a hacer eso ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Eh? No, no me volví de pará, a ver, a ver ¡Ay, que te sueña! Estoy viniendo a intentarlo hacer Pero pará, a ver... Decote, decote Sin música, porque para mí es la música Que tire, que tire, a ver A ver, a ver Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante con su movimiento, campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que te tiene que dar ¡Ay, que te da malame con su movimiento! ¡Ay, si la ve, bailando en la favorita de la vez! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es tu momento, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El león de Luzuriaga! ¡Ah! ¡Vamos aquí! ¿Sabes el Luzuriaga, como decimos a los chicos? ¡Dale un latidazo! Yo soy el matadero, ¿eh? ¡Oh, Luzuriaga! ¿Sabes cómo decimos al tipo? ¿Cómo, cómo? Crack! intentalo intentalo que eres músico quieto o hacia acapella dame algo no sé qué no sé si música es una imagen triste no te sacaste la remera antes de noelia lo que tiene 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 que se le mueve esto pero usted se está fijando en la parte que no es que tiene que fijarse en la caderita agacho un poco las rodillas y está si me está para adelante 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 bueno adelante que está manejando la moto una harley no puedo decir que estoy manejando una moto que tiene que quiere que quieren que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tierra que tiene que tiene que tiene que están para la mente contra su movimiento es la leve a la fruta Yo te voy me estás rey bomba te estás riendo mucho es un caunas students que se rieron la car Pero para, ¿de qué se ríe, bomba? No sé. ¿De qué te ríe? Fuera, bomba. Pero para, ¿querés venir a hacerlo vos, bomba? A ver, vení a hacerlo, bomba. A ver, perdón, sentí que me puteo, ¿no? Sí, sí, sí. Me tiró una puteada. Un atrevido, un atrevido bomba. Y después lo va a hacer usted. Dale. A ver, a ver. Vamos, bomba, a nuestro chino Maidana. A ver. A ver, usted. A ver, a ver, lo ha hecho, a ver. Pero para, ¿qué hace? ¡Que así la ve! ¿Qué hace? Pero para, ¿qué hace? No, 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 no. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si no me... ¡Baila, para, para! Y Pérez Regio, yo creo que lo que le rebamos, Pérez Regio. Dale, Pérez. Dale, Pérez. A usted le sale, ¿no? A usted le sale. ¿A usted le sale? A ver, porque ya si le sale una mujer embarazada. Estamos. Ya no. ¡Baila mejor el nene que yo! Estamos a un nivel ya que... Gracias, mareado el nene. Yo tengo que decirle una cosa, Kiatto. A mí me gustó dentro del movimiento que usted hizo, el último movimiento. ¿Cuál? Porque hizo así y de pronto la última le metió pa'lante. Ese es el que me sale bien. ¡Claro, claro! Me gustó porque este me sale bien. Es el látigo. ¿El látigo? A ver, el látigo. ¿El látigo? 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 Disculpenme, pero yo tengo gran experiencia en mirar esas caderas. Bueno. Por último, para adelante estuvo muy bueno. Muchas gracias, Graciela. Se ve que practicó esta ocasión. Le pongo un 10 al suyo, al suyo. Muchas gracias. Le pongo un 10. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Sí, ya me perdí. ¡Hola! Perdón, ¿todos te llamás? Cristian. Cristian, Cristian. No, me olvido los nombres de todo el mundo, por eso no te sientas mal. Cristian, ¿sabés qué me gusta de vos? ¿Qué le gusta de Cristian? Que está... ¿De vos, no? No, no, de Cristian. El látigo de Luz Uriega me gusta. Pero de Cristian me gusta que está contento, que está feliz. Lo que haces te hace feliz. Cada movimiento que haces es una alegría. Y cuando uno baila así, se contagia. Nos contagiamos todos. Y eso es gratificante. Me encanta lo que haces, Cristian. ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Bueno! Cristian. Bien ahí. Bien ahí. Eh, José. Cristian, ¿sabés qué bien vos? Vi como una pulsión entresexual, exhibicionista, de stripper. Un sueño de stripper aún no cumplido. Mirá. Pero lo atractivo de todo eso es que lo vi combinado con la técnica de baile. Porque en general, lamentablemente, la disciplina del stripper se reduce a mostrar el cuerpo. Claro. En este caso creo que está combinada la parte de seducción con la potencia del baile. Así que me encantó lo que hiciste, eh. Bien, che. Mi puntaje es un 7. 7. 7, 7. Atención. 16. 16 hasta ahora. 7 está poniendo acá el compañero. Sí, me cuesta ir más para arriba. Estoy exigente. Es el primer día. Quiero ser cauto. Me gusta, me gusta. Sí. Y no es. Bueno, Cris. A mí, yo sabés que también te vi muy sexual. Sí. Sí, sí. ¿Qué le pasa, Marisol? ¿Qué le pasa? Bueno. Bueno. No, lo voy a poner es que es muy sexual. Eh... Siento igual que por momentos te ibas un chiquitín de la música, pero puede ser como... Yo entiendo que venir acá es como una excitación que te lleva a otro nivel. Eh... De todas maneras, en comparación de lo que veníamos viendo, el nivel de técnica, faltó un poquito. Bueno. Así que... Ahora, los dos números nuestros, Okiato. Sí. El número de... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Perdón, perdón. No, no. Es el primer día. ¿Por qué? Por eso. Empecemos, empecemos con todos. ¿Qué significa la guiniela? Entonces, no es 6. 6. 22. Y el puntaje del público rápido y quiero meter uno más. Vamos. Quiero meter uno más. A ver. Ay, ay, ay. Puntaje del público que se suma a 22. Igual ya está. Igual no va a llegar, pero bueno. Hay que ver. ¿Cuánto es? ¿Este es el final? 7.60. 7.60. 7.60. 29.60. ¿Cuánto? 29.60. Vamos a ver la tabla de posiciones, entonces. Ahora, porque va a entrar uno más. Gracias, amigo, eh. De nada. Gracias, eh. Bien. Preparate, porque por ahora, loco, estás en el duelo, eh. Estás en... Maestro, tire, tire, estás en el duelo, eh. No, bueno. No, 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 no. ¡Bueno, no, 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 no!